del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, nuevamente estamos ante tu presencia, reclamamos tus bendiciones, suplicamos por tu sangre, por tus llagas divinas, nos des bendiciones inmensamente grandes. Que este ratito de oración y de testimonio que vamos a ofrecerte, sea para la honra y gloria de la Trinidad Santísima en Cristo Jesús. Amén. De rodillas los que puedan y de pie, los que no puedan de rodillas, bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, sea para siempre en mi Padre. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Que nada más no te haya con tu bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor es siempre, por 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 el Señor es siempre. Tomen asiento por favor y los que tienen que dar el testimonio, vamos a dar un testimonio corto, muy claro, para darle gracias al Señor. Las gracias no son para mí, así yo haya orado, las gracias las damos al Señor, porque al final de cuentas el que sana es Jesucristo, no sanamos nosotros. Aquí hay un testimonio muy lindo, fue lo último que hicimos el año pasado. Este señor, yo no supe quién era, pero en una banquita de esas de allá, estaba acostadito con una cobijita encima y se le veía su enfermedad y su malestar. Dios me llama a ratos, me pone frente al que quiere y resulta que en ese momento me acerqué y le dije en nombre de Jesús de Nazaret, ¿qué le pasa? Entonces dijeron que estaba enfermo y yo le dije, ¿cuánto tiempo hace que no se confiesa? Y yo, como pude, me las arreglé y allá lo llevaron, porque lo llevaron casi cargadito para confesarse. Oiganle su testimonio. Yo soy José María Roldán, para la gloria de Dios, yo doy mi testimonio otra vez. Desde diciembre para acá vengo mejorando en las enfermedades que tenía y sobre todo esta semana pasada, para ser corto, el médico y mi esposa me dieron la noticia de que me había sanado de otra enfermedad que tenía, que se llama leucemia. Y es un milagro de Dios. ¡Cáncer en la sangre! La gloria es para Dios y para la hermana madre, Blanca, Jesús, nuestro Señor, el que me cura. Venga, para acá démosle gracias a Jesús. Venga, la señora, ¿qué se me hizo? Venga. Démosle gracias a Jesús. Es el Señor. A ver, cualquier persona que tenga cáncer o tenga en su familia alguien con cáncer, vamos a hacer esta oración y Él nos la va a ayudar a hacer porque una persona que ha recibido bendiciones de Dios y se ha sanado de alguna enfermedad, queda con un poder muy grande porque tiene una fe muy viva para orar por personas que tienen ese tipo de enfermedad. Leucemia es un cáncer en la sangre y ya llevo varios casos. Los casos comprobados que no se sanan con sus quimioterapias o lo que les hacen, pero perdonan y se sanan. Yo tengo un caso grandioso de eso. Vamos a dar gracias y a orar por los que puedan tener cáncer aquí o en sus familias. Ayúdenos con una oracióncita. Dígale a Jesús lo que usted le quiera decir en este momento. Señor Jesús, te doy gracias porque me sanaste de este cáncer y que sanes a mis prójimos y a todos los que sufran de esas enfermedades. La gloria es para ti, Señor Jesús. Jesús, Dios Padre, en el nombre del Padre y del Hijo de la Madre Blanca que me hizo la oración. A ver, ¿usted qué le dice a Jesús de su señora? Entrégale a su esposa a Jesús. A mi esposa, te entrego a mi esposa que siempre está a mi lado y está pendiente de mí, que con el médico me dieron la noticia de que me había sanado de leucemia, que yo no sabía, pero ella lloraba mucho en silencio. Y cuando le dieron la noticia, gritamos milagro, milagro de Dios. ¿Y usted qué le dice a Jesús de su esposa? No, le digo a Jesús que gracias te damos, Señor, por tantas cosas bellas y maravillosas que recibimos a cada día y por ese silencio que guardé por cinco meses. Que el médico me dijo que él tenía leucemia y que no se salvaba y con mucha fe le pedí a Dios y se lo entregué al Señor que me lo sanara. Y hace quince días me dieron la noticia que él estaba sano. Gracias, te damos, Señor Jesús. Yo estoy recuperando la diciembre. Gracias, gracias. A ver, pónganse de pie del Señor, un abrazo de perdón. Pónganse de pie, un abrazo de perdón. Si alguna persona tiene en su casa un familiar enfermo de leucemia, insistan en el perdón, por favor, insistan en el perdón. Y el que en este momento se siente identificado con ellos y quiere darle a él o a ella un abrazo, venga, que puede recibir usted su curación también. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Esta es la mamacita de esta niñita. Ella va a explicar cuál es la enfermedad de la niña. A ver, Carolina. A ver, la niña en este momento pues está llevando un diagnóstico con neurología y alergología. ¿Qué es la mamacita de la niña? 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 Con neurología y alergología, porque en este momento ella tiene pues macrocefalia y una alergia pues en el cuerpecito. Entonces ella está pues en este momento pues con una droguita, con especialistas. Entonces yo la traje hoy aquí para entregársela al Señor. Vamos a pedir al Señor Jesús por la curación de esta niñita, pero especialmente vamos a pedirla por intercesión de la Santísima Virgen y de la alma de la Madre Alicia Echeverry. Vamos a entregársela a Jesús. Todos los que quieran orar conmigo digan Señor Jesús. Aquí tienes esta mamá. Su pequeña hijita. Tú sabes cuál es la causa de esta enfermedad. Quizás en su familia no la saben, pero para ti es conocida. Nos unimos a ti Jesús y nos postramos ante ti en unión a tu Madre Santísima y a la Madre Alicia Echeverry Calle para suplicarte la curación de esta criatura y que pueda el médico decir que ha recibido su curación. Te lo estamos pidiendo Padre en Cristo, con Cristo y por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos con ella, con ella. Vamos a orar por las mamás que tengan sus hijitos enfermos. levanten la mano. Las mamás que tengan sus hijitos enfermos o que haya hijitos o personitas enfermas en sus hogares. Eso es un caso imposible. Eso es un caso que humanamente hablando no se puede hacer mucho, pero para Dios no hay nada imposible. Jesús, ore usted mi hijita, pida la sanación, se lo van a tener. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor. Señor, pidiendo por los quebrantos de salud de mi niña para que seas tú que intercedas por todas estas enfermedades que en este momento tiene. Todos te los entrego a ti, Señor Jesús y para ti que sea la gloria de Dios y que sea tu santísima voluntad. Que así sea. Amén. 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 Yo no oigo, dígale. Oigan, este testimonio es muy bonito porque está es terca para pedirle a Dios. Este insiste, insiste, insiste. Yo la llevo viendo por años y oígale su testimonio. A ver. Hace más de cuatro años estaba sin empleo y el 28 de diciembre del año pasado conseguí empleo pues el Dios me lo dio. Un empleo digno, justo y estable. Yo inclusive mandaba muchas hojas de vida y no me llaman de ninguna parte. Hacía más ya de cuatro años, del 2019. En cuatro años no había pedido un trabajo como lo tenía que pedir. En diciembre como que dejó que el Señor le diera el aguinaldo. Dejó y lo recibió. Vale, gracias a Jesús. Vamos a orar por los que no tienen trabajo y vamos a orar por las familias donde están pasando dificultades económicas, donde no hay un miembro de la familia, cabeza de familia trabajando para que el Señor tenga misericordia y aprendan a pedir un trabajo. Oigan cómo se pide el trabajo. Yo lo he entendido así. Que otro lo pida como quiera pedir es libre cada quien. Pero cuando yo lo he pedido se da y se conceden unas bendiciones muy grandes. Yo lo pido creyendo y todo lo que digo es Señor Jesús hoy quiero entregarte esta personita que necesita un trabajo. Tú eres el dueño de los trabajos del mundo. Tú sabes dónde le vas a dar un trabajito. Tú sabes Señor Jesús cuándo va a empezar a trabajar. Tú sabes lo que va a hacer. Tú sabes cuánto va a ganar. Te damos las gracias porque sabemos que le está dando su trabajo cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Y muchas gracias. Amén. Cuando quiera, donde quiera, ganando lo que él quiera y empezando cuando quiera. Amén. Y de ese momento en adelante, esto es lo fuerte, que la persona que está buscando trabajo no tiene trabajo, pues que se vaya a confesar, pues que se vaya para misa, pues que se ponga a comulgar, pues que como no tiene trabajo se ponga a rezar el rosario y a leer la Biblia, no a levantar los pies y a tomar cerveza viendo televisión. ¡Ajá! Que se ponga darle gracias a él sabiendo en confianza absoluta que va a tener trabajo. ¿Listo? A ver, había otro testimonio, el último, usted también. Cortico. la hermana blanca, primero Cristo, la hermana blanca ha sido ese medio para sanarme de muchas cosas. Me estaba viendo algo de, no me acuerdo, es algo sobre cuando uno juzga a una madre que uno dice, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué esto? ¿tal cosa? Yo fui abortada, pero el Señor también aquí también tuvo esa sanación y en otro, en otra cosa de mi familia que estaba también viéndome con la hermana empecé a ver esa parte que mi mamá con el baño de luz que mi mamá fue abusada, que mi mamá desde pequeña o sea, desde que nació empezó a sufrir y yo juzgándola. ¿Qué hice yo? Yo cogí y me fui para el, a confesarme para que el Señor me sanara porque yo sabía que tenía que perdonar a mi mamá. También me puse a ver otra parte donde los hijos muchas veces uno equivocado deja a sus hijos solos, no le importa y se va. Yo reconozco ante Jesús y ante mis hermanos que yo cometí muchos errores y por eso mi hijo también yo sé que el Señor lo está levantando de ahí pero cuando yo le pedí perdón yo sentí un gozo impresionante incluso cuando estuve acá en el retiro de las madres recibí un golpe de él y más se lo pedía y más se lo pedía y le decía Señor te lo entrego pero sáname y sánalo y yo sé que el Señor está haciendo su obra en él pero es a través de la hermana que me ha ayudado entonces les pido por favor a las mamás que se han equivocado pídenle perdón a sus hijos y busquen más que todo la confesión que el día uno sale muy sanado yo soy testigo de eso y a los hijos que le pidan perdón a sus papás y que los perdonen porque de nada sirve que una mamá le pida perdón a uno y el hijo conteste que le perdone Dios vaya que le perdone mamá si sientes necesidad de pedirme perdón te perdono con mucho gusto mamá te doy gracias porque hayas sido como hayas sido me educaste mamá gracias a Jesús de ese tamaño con esfuerzo con sacrificio y cansancio yo iba a compartir un capitulito una cosita que tengo aquí va a darle las gracias a Jesús oigan esto se me está haciendo fila ahí pero nadie me había dicho que iba a dar testimonio espérenme un momentito porque me faltan dos cositas oigan esto yo recibí esto para fin de año consideré oportuno iniciar para principio de año perdón consideré oportuno iniciar el año con estas sabias palabras que de aplicarlas cada uno de nosotros en nuestra vida transformamos nuestro entorno comunidad región y nación dice un cuento israelita que un joven fue a visitar a un sabio consejero y le contó sobre las dudas que tenía acerca de sus sentimientos por su familia el sabio el sabio lo escuchó lo miró a los ojos y le dijo solo una cosa amala a quien a quien a la familia me pasó la niña la carrera les quitó la intención ama a la familia fue el sabio consejo luego se quedó callado el muchacho dijo pero todavía tengo dudas y el sabio le dijo amala y ante el desconsuelo del joven después de un breve silencio le dijo lo siguiente hijo amar es una decisión no es perdón es una decisión no un sentimiento es decir no los voy a amar porque siento porque quiero no es porque decido ir a amarlos entonces le dice amar es dedicación y entrega amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor el amor es un ejercicio de jardinería arranque lo que hace mal prepare el terreno siembre sea paciente riegue y cuide oigan todo lo que hay que hacer con la familia arrancar lo que está malo regar remover podar preparar el terreno regar y cuidar todo eso hay que hacer esté preparado porque habrá plagas sequías y excesos de lluvia pero no por eso abandone su jardín no abandone su hogar porque haya problemas ame es decir acepte valorice respete de afecto y ternura de afecto y ternura admire y comprenda simplemente ame ¿sabes por qué? porque la inteligencia sin amor te hace perverso la justicia sin amor te hace implacable la diplomacia sin amor te hace hipócrita el éxito sin amor te hace arrogante la riqueza sin amor te hace avaricioso la docilidad sin amor te hace servil la pobreza sin amor te hace orgulloso la belleza sin amor te hace ridículo la autoridad sin amor te hace tirano el trabajo sin amor te hace esclavo el amor todo lo puede todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser y la vida sin amor no tiene sentido Dios es amor y el amor transforma ya que es el vínculo perfecto eso me lo enviaron me impresionó me impresionó y lo guardé para compartirlo con ustedes cuando uno no ama háganse de cuenta que es como un pez fuera del agua se muere se muere sin amor por eso muchas personas como la persona del testimonio de esta mañana o de ahora al mediodía temprano se entregó a 30 hombres buscando el abrazo la caricia y la delicadeza de su mamá de su papá no los había tenido y que encontró arruinó su vida y arruinó la vida de muchos hogares buscando y queriendo tener un abrazo simple cariñoso tranquilo y sereno vamos a pedirle al señor que le regale el amor que le dé cierren sus ojitos las mamás los papás que no hayan dado cariño que no hayan sabido porque no le dieron no es culpa simplemente me equivoqué no tuve para dar un abrazo no tuve para dar una caricia no supe recibir un abrazo o una caricia cuando me lo pidieron digámosle señor Jesús hoy te entrego mi vacío afectivo todos los errores que yo haya cometido por falta de amor por falta de cariño por falta de ternura por falta de un papá y una mamá que me supieran amar Jesús te pido perdón por todos mis errores y te suplico me des gracias extraordinarias para que de este momento en adelante sepa recibir tu amor sepa recibir tu bendición sepa recibir tu perdón sepa recibir tu aceptación me acepte me ame me perdone y me bendiga con tu aceptación con tu amor con tu perdón y con tu bendición voy a pedir a los papás primero los esposos pónganse de pie por favor esposo y esposa que estén aquí pónganse de pie miren a su esposa mírense por favor mírense a su esposa mírelo acérquense a larga distancia no tampoco miren si usted se quiere sanar por correo inmediato pues acérquese que le llegue rapidito pero a larga distancia ay te quiero perdonar te quiero perdonar ¿dónde está su esposa que usted está de pie? salga usted o que le entre una de dos pongan la mano sobre el hombro de él o de ella así eso así pon la manita en el hombro ahora viene esto es la petición del millón mírense a los ojos quien dijo tal cosa quien dijo tal cosa mírense a los ojitos mírense con la mirada de Cristo lo que pasa es que los ojos son el reflejo del alma y a veces no las tenemos muy limpias y no somos capaces de mirarnos pero haga un acto de fe mírenlo con la mirada de Jesús mírenla con la mirada de Jesús pídale perdón sin decir nada simplemente perdóname y te perdono dígale el uno al otro mirándose a los ojitos ahora regálense un abrazo de perdón en nombre de Jesús que ya acabaron ah no que se rompa ay Dios ustedes si son ah no 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 así que te abrazo así ya tome el abrazo no tampoco están frente a Jesús es el Señor que los quiere sanar es Dios ahora si aquí hay hijos y tienen a sus padres pónganse de pie vaya a busque su papá y su mamá vaya a búsquelo búsquela y denle un abracito de perdón vaya a dígale mamá te perdono papá te perdono papá denle un abracito a esa mamá y a ese papá pero no den abrazos como equipo de fútbol de a cuatro no cada uno denle un abrazo al uno y al otro suelto suelto el abrazo que sea mi abrazo para ti no mi abrazo para todos no suéltense ahí los tres que están abracando ay por Dios denle un abrazo a esa muchachita solita cada uno suelte ese papá y denle un abrazo a la mamá quien es ahí el papá yo que voy a saber quien es el papá de ese paquete de ustedes denle un abrazo quien es la hija eso eso así se da ahora hay hermanitos hermanitas busquense tíos tías abuelos abuelas pónganse de pie y dense en un abrazo de perdón y de paz dense en un abrazo de perdón y de paz busquense Jesús Jesús yo no voy a dar testimonio sino de un minuto porque yo tengo que orar por el grupo un minuto tú mamá y papá muy bien a ver un minuto no más venga cortico para que tienen que hablar tanto ya la hermana blanca habló bastante yo lo doy gracias a Dios y a la hermana blanca porque yo le traje una cartica hace por ahí cuatro meses de una hermanita que tenía cáncer de lengua y garganta y ella tuvo la oportunidad de confesarse vivía en pecado vivía pues con él por eso así pero ella hacía mucho tiempo que no tenía nada con él y eso fue lo que a mí me tranquilizó porque yo la estaba cuidando entonces vine y le traje una cartica a la hermana blanca y ella oró por ella yo le dije que para que ella Dios se acordara de ella la sanara para que siguiera en este mundo o se la llevara a descansar y ahí mismo a los quince días de ella haber hecho oración gloria a Dios se la llevó a ver no entendí por favor hace cuatro meses ella le trajo una carta a usted silencio por favor que la hermana blanca a ver déjame a mí manejar el grupo en la carta ella tiene una hermanita que tenía cáncer de garganta una hermanita le pidió oración a usted para que se sanara o se fuera y el señor se la llevó se llama la sanación perfecta la muerte es la sanación perfecta entiéndanlo que se me fue mi ser querido y que Dios no lo sanó si lo sanó de todo se lo llevó de una vez dele gracias a Dios va a dele gracias al señor muy cortico muy cortico buenas tardes bueno si ustedes no hacen silencio tampoco oro me voy ya y viene la oración final no me vengan más en la fila ya no más buenas tardes ah yo no sé vengo a contarles un milagro que me hizo san jose para que le coloquen mucha fe yo le pedía una casa y le decía que fuera cerca a mi hija que había comprado una casa pero yo vivía en casa arrendada y la hermana blanca dijo aquí el primero de marzo del 19 que no del 18 que empezó la pandemia entonces yo empecé a hacerle la treintena y el 30 de octubre le dije san jose tantas treintenas de hecho y vos no me has mostrado la casa entonces le di un besito a la estampita y la guardé al 2 de noviembre me mostró la casa al jueves ya era mía no les voy a contar con detalles porque no hay tiempo y estoy feliz estoy en la casa y san jose fue el que me la dio por medio de una nieta yo no entendí nada a ver a ver no comprendí si me dejan entender que ella me diga porque no le entendí muy rapidito ella me va a decir vaya usted donde Jesús corra hizo varias treintenas porque la hija tenía casa pero ella vivía arrendada y san jose en noviembre le dio casita san jose le dio casita y san jose da casitas y san joaquín y santana dan casitas los papás de la virgen ah gracias a dios no más ya no más ya no más venga rapidito el suyo muy corto muy corto por favor el testimonio mío es que yo cuando llegué aquí por primera vez bueno era yo llevaba con mi pareja 22 años viviendo en unión libre y entonces era mi hermanita vaya confieses y tal que yo no yo que tengo que confesar no que vaya yo no yo no puedo tal entonces yo fui y me confesé llorando asustada le dije al padre que yo no que yo no me podía confesar y me dijo ¿por qué? porque es que bueno comentando el intermío es que él no es suyo es que es de dios entrégueselo para que le dé su San José porque él es un compañero de vida que le ha prestado en esos 22 años más no es su esposo y ya hace dos años me casé y es el testimonio a ver a ver 22 años en unión libre y una hermanita la trajo acá diciéndole que se confesara se confesó y ya lleva dos años de casada lleva dos años caminando para el cielo 22 años de infierno pero ya el infierno se le acabó dándole gracias a Jesús yo no sé el señor que quiere decir pero muy cortico cortico hágale hágale yo le pido a Jesús y a María y a todos los santos porque me sane que me sane de azúcar y que me sane de estos cansancios que mantengo del cuerpo y todo entonces le pido a Jesús que me haga la obra maestra de sanarme y de sanarme de mi cerebro y mi cerebro y todo él no vino a dar testimonio él vino a pedir oración hágame el favor y va donde el jefe corre para allá dígale lo que acaba de decir dígaselo dígale dígale todo lo que dijo le pido a María a Jesús que me sane de azúcar y todos los dolores pues y todo y si Jesús te dice no comas más azúcar no comas dulces no tomes bebidas con azúcar no me puede tomar ¿qué le contestas? yo le pido a Jesús que no vuelva a tomar sino todo simple ¿quiere un pedacito de bocadillo? no dígale Jesús Jesús perdóname por favor perdóname por favor todas las veces todas las veces que haya sido terco que haya sido terco llevado de mi voluntad y haya comido lo que me dijeron que no podía comer perdóname las veces que en mi casa he peleado porque no me dan lo que quiero y me he ido al escondido a buscar las cositas que me gustan pero tienen azúcar perdóname Jesús y que me perdone mi familia si los he hecho sufrir usted ya se confesó ¿cuándo? hoy le dijo al padre que usted era muy desobediente no tiene que ir a confesarse y a decirle al padre perdóneme padre porque yo he desobedecido mucho y por eso estoy enfermo pero ya no quiero desobedecir más no tengo la personas que estén enfermas de la sangre del páncreas del hígado de los riñones que tengan azúcar en la sangre tienen que aprender o tenemos que aprender a obedecer porque si a mí me hace daño comerme un pedazo de carne grasosa porque tengo un hígado graso y yo voy al escondidito y me agarro un pedacito y me lo como yo estoy atentando contra el quinto mandamiento estoy matándome hay personas que están enfermas del hígado del sistema nervioso y toman tinto 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 y tome tinto que eso es muy bueno eso tranquiliza mentiras el café te hace un daño horrible con este testimonio termino y hago una oración hace muchos muchos años ya estaba jovencita una vez vine a Colombia y me hospedé en la casa de mi hermano por la mañana mi hermana amaneció muy enferma y me dijo acompáñame donde el médico que tengo unos dolores horribles no me puedo mover de su estómago yo le acompañé al médico y cuando estábamos allá le dijo señorita usted fuma y le dijo sí doctor yo fumo usted toma café sí doctor yo tomo café ¿cuántos pocillos de café se toma? ¿cuántos pocillos de café se toma en el día? y le dijo esto en mi oficina pasa la señora repartiendo el café y cada que me dejan una tacita de café sobre mi escritorio yo saco un cigarrillo y me fumo el cigarrillo con el café le dijo oígalo y yo señorita coja todos los cigarrillos que se fumen en el día sáqueles la nicotina y por la noche haga una pastillita con esa nicotina sáquele la cafeína a todos los tintos que se tomen en el día y por la noche haga una pastillita tómese cualquiera de las dos pastillas y la matan la matan los dolores que usted tiene son producidos por eso yo lo oí vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar vamos a entregarle a Jesús todo lo que nosotros hemos hecho que no deberíamos de haber hecho vamos a entregarle todas las veces que sabiendo que el licor nos hace daño hemos bebido licor todas las veces que sabiendo que el cigarrillo hace daño hemos fumado cigarrillo y hemos dicho es un vicio seco eso no le hace daño a nadie atentaste contra tu salud y contra tu vida dile a Jesús que por favor te perdone y que todas las consecuencias que tienes en tu organismo causadas causadas por desobediencia te haga el favor de sanarte y liberarte pon tu manita sobre el estómago tu mano derecha sobre el estómago Jesús pon tu manita sobre esa mano que yo tengo en mi estómago irrádiame purifícame bendíseme y sáname ahora pon tu manita sobre tu nuca que abarque tu cabecita y parte de tu espalda entregale a Jesús todos los momentos que has sufrido de angustia de tensión nerviosa de ansiedad los momentos en que ya no has podido más y te has deprimido porque agarraste los problemas y los volviste tuyos dile Jesús hoy te pido perdón por no haberme sabido cuidar y haber dejado que los problemas me invadieran me molestaran me dañaran me afectaran de este momento en adelante quiero entregarte mis problemas de cualquier clase que sean físicos todas mis enfermedades psíquicos todo lo que me han causado como daño psíquico cuando han abusado psicológicamente de mí cuando me han amenazado cuando me han maltratado golpeado cuando ya yo creía que no podía más Jesús quiero perdonar con tu perdón divino a todos los que me han hecho daño y hoy te los entrego y te suplico que les des la curación que cada uno de ellos necesita para que vivan para ti y sean tuyos Jesús quiero entregarte mi familia todos y cada uno con problemas o sin problemas los meto dentro de tu corazón divino y te suplico que hagas de ellos y con ellos lo que tú quieras para que la Trinidad Santísima sea glorificada Padre Jesús Jesús Espíritu Santo aquí tienes mi familia concédeme la gracia de que cada que yo vea algo que no es tuyo que no construye la familia que no es verdad que no nos da paz que tú Jesús me ayudes a asumir que yo no los puedo cambiar pero tú sí los puedes transformar que de este momento en adelante cualquier cosa que pase en mi casa en mi familia yo te diga Jesús gracias Jesús bendícelos Jesús amalos Jesús sánalos Jesús perdónalos Jesús mételos en tu corazón divino Jesús gracias muchas gracias vamos a entregar los problemas económicos Señor Jesús Señor Jesús tú me conoces me conoces conoces mi vida conoces mi vida y todas mis dificultades materiales hoy las meto dentro de tu corazón y te suplico por tu sangre por tus llagas divinas hagas en mi vida lo que yo no te he dejado hacer te lo entrego todo dame tu confianza dame tu esperanza dame tu seguridad y déjame meterlo todo dentro de tu corazón divino Jesús gracias muchas gracias porque te estás haciendo cargo de todos mis problemas materiales y económicos gracias Jesús de este momento en adelante solo quiero decirte cada que llegue a mi mente algún problema económico Jesús gracias Jesús tú sabes lo que estás haciendo Jesús Jesús enséñame a manejar lo material lo económico que no gaste lo que no tengo que gastar te lo pido por tu sangre por tus llagas divinas y lo pido para tu gloria ahora en un momento de silencio deja que el Señor sane en tu vida lo que Él quiera sanar lo que Él quiera sanar ten misericordia Jesús sal de ese sagrario paseate por esta capilla y ve tocando a todos los que están enfermitos de su cuerpo su cabecita su espalda su corazón su sistema nervioso cerebral su garganta su sistema gástrico su sistema bronco pulmonar respiratorio su sistema óseo sanguíneo toca Jesús nervios tendones articulaciones músculos ligamentos libera las vértebras que están oprimidas libera Señor las rodillitas que están enfermas fortifica cartílagos tendones nervios nervios dale a esas rodillas cansadas la flexibilidad y la fortaleza de tu amor Jesús sana a las personas que han sido esclavos del cigarrillo del licor de la droga de la prostitución del adulterio libéralos los de la pornografía los que tienen tendencias equivocadas muéstrales que tú los creaste sanos y libres para tu gloria acepta que en este momento Jesús te está sanando para su gloria Jesús 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 Hijo de María de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús, Jesús mío, misericordia. Jesús de Nazaret. Cierre sus ojitos. El Señor Jesús está sanando varias personas de su columna vertebral. No se podían agachar. Póngase de pie usted que tiene calor en la espalda y estaba enfermo o enferma. De su columna. Trate de agacharse. Agáchese suavemente, delicadamente. Agáchese. En nombre de Jesús, para la gloria del Padre. Es la única forma de saber si Jesús le está sanando su columna. Hágalo. Jesús, gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Señor Jesús está sanando a una persona de un tumor en su cabeza. Ya tiene diagnóstico médico. Ya tiene tratamiento y posible cirugía. Tiene su cabeza muy, muy, muy caliente. Es el signo de su curación. Jesús tiene sus manitas puestas sobre tu cabeza. Está diluyendo. Está derritiendo. Desapareciendo el tumor. La próxima vez que vayas al especialista, pide que te hagan un examen de tu cabeza. Y van a descubrir que no hay ningún tumor. Te sanó Jesús de Nazaret por intercesión de la Madre Alicia Echeverry, unida a la Virgencita. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. Señor Jesús, está sanando cinco personas del colon, de su colon, ascendente o descendente. Sufría de unos dolores muy fuertes. Observe lo que va a pasar en esta semana. Y el mes entrante, cuando venga a su convivencia, da el testimonio. Alabado seas Jesús. Alabado seas Jesús. Alabado seas Jesús. El Señor Jesús está sanando tres jóvenes que le pidieron al Señor que le respondiera si esa persona con quien tienen un noviazgo, pero es un noviazgo tóxico, era para ustedes. Jesús le dice, no, déjale, déjale inmediatamente. Estás perdiendo tu alma. No es la persona para ti. Entrégamela. Y yo me encargo de darte una persona sana, buena, que te respete, que te valore y que no toque tu cuerpo hasta que forme en un hogar. Esas personas jóvenes, ¿saben quiénes son? Porque todo su cuerpo está caliente, muy caliente, diferente a lo normal. Denle gracias al Señor y terminen con esa relación que tienen con esa persona. Alabado seas Jesús. Alabado seas Jesús. El Señor Jesús está respondiendo a cinco personas. Jóvenes, están pidiendo cuál es su vocación. Cinco personas, hombres o mujeres. Jesús te dice, si mi Padre Dios te creó para Él, si mi Padre Dios te ha prestado la vida hasta hoy, para quien crees que te la prestó. No dudes más, tu vocación es un llamado al servicio del Señor para que le entregues tu vida consagrada a Él. Si son varones, puede ser sacerdocio como vida religiosa. Si son mujeres, puede ser llamado a la vida religiosa. No lo pienses más. Finalmente, el Señor Jesús está concediendo una... Le pediste una petición. Porque has tenido un problema económico muy difícil de solucionar. Pero viniste ante Él, te doblaste de rodillas. Le dijiste a Jesús, yo no puedo, tú me puedes ayudar. Tu problema económico se va a solucionar en el transcurso del mes de febrero milagrosamente. Es una respuesta del Señor a tu sencillez, a tu humildad, a venir a los pies de Él y decirle, ayúdame, que yo no puedo. La persona sabe quién es, porque tiene su cabeza muy, muy, muy caliente. Es el signo de lo que el Señor te está dando en el transcurso del mes. Sigue diciendo, Jesús, gracias. No te muevas de ahí, de Jesús, gracias, Jesús, gracias. Tú sabes lo que haces, Jesús, gracias. Digan conmigo, Señor Jesús, te damos las gracias por lo que estás haciendo. Has hecho y seguirás haciendo para tu gloria. Un aplauso a Jesús. Jesús, santo, santo, santo es nuestro Dios, santo, santo, santo es nuestro Dios, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Damos los agradecimientos en nombre de nuestra familia religiosa a todas las personas que vienen y nos ayudan de cualquier forma, especialmente, miren todas las lamparitas que arden, es con lo que ustedes le regalan al Señor para la parafina líquida, aquí en nuestras capillas, son varias capillas, denle gracias a Dios y que Él les entuplique sus bienes. Que les vaya bien, váyanse rezando el rosario. Estoy arriba para recibir la ofrenda para el aceite o la parafina del Santísimo.